Tienes que tener mucho cuidado con tu memoria, porque si no, se te olvida hasta quién eres. La investigación musical en México, siglo XX. Capítulo 1. Carmen Sordo Sodi y la fundación del Cenidim. Por Lorena Díaz Núñez. Querida Carmen, nosotros nunca te olvidaremos. Yo al menos la llevaba Germélita Sordo. Yo le decía a Carmen. La maestra de Carmen, digo, ya era maestra. Le decíamos la enciclopedia con patas. Carmen Sordo. Mi mamá. Este documental es el primer paso para recuperar las huellas que dejó Carmen Sordo Sodi, percusionista, cantante, compositora y musicóloga mexicana. La música de México no puede quedar sin historia y de ello todos somos responsables. Este documental cuenta con subtitulado abierto y audiodescripción, accesible para personas con discapacidad visual y auditiva. Lo audible, producción cultural inclusiva. Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, Carlos Chávez, Cenidim. Proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura a través del Centro Nacional de las Artes y del Proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura. PADID 2021. PINBAL. Gobierno de México.